En el anterior video tutorial vimos las VLAN y cómo podíamos conectar dos switches, S1 y S2, a través de dos enlaces para que por cada enlace pasaran los paquetes correspondientes a cada una de las VLAN. Vamos a resumir un poco lo que vimos en el video anterior. Teníamos una VLAN1 formada por estos dos equipos, M3 y M1, una VLAN2 formada por este equipo y teníamos un enlace entre S1 y S2 por el que circulaban los paquetes correspondientes a esta VLAN y otro enlace por el que circulaban los paquetes correspondientes a esta. Es decir, que necesitábamos un enlace para cada una de las VLAN que tengamos definidas en los switches. En este video tutorial lo que vamos a hacer es hacer una comunicación única entre los dos switches, utilizando solamente un puerto en cada switch, de forma que los paquetes tanto de la VLAN1 como de la VLAN2 van a circular por este único enlace. Para eso necesitamos que los puertos del switch 2 y el switch 1 sean puertos etiquetados, lo que se conoce en la configuración física de los switches como enlaces troncales. Vamos a ver cómo sería la configuración de los switches. Vamos a iniciar todos los dispositivos y vamos a ver cómo podemos configurar los switches. Bien, vamos a ir ya entrando en los terminales. Vamos a configurar, como siempre, el truotipo para que se vea mejor. Y aquí igual. Ya los tenemos. Vamos a ver cómo están los... La configuración de la VLAN. Como veis, todos los puertos son no etiquetados. TALYET en inglés. Aquí están en cero. Es decir, que estos puertos serían no etiquetados. Vamos a ver cómo hicimos en el videotutorial anterior. La primera operación va a ser crear las diferentes VLAN. Vamos a crear dos. La 1 y la 2. Aquí vamos a hacer lo mismo. Y ahora vamos a mandar los puertos impares. En este caso, el 1. Vamos a mandarlo a... La VLAN 1. Eso lo hacíamos con el comando port set VLAN. Y ese puerto lo mandamos a la VLAN 1. Lo mismo vamos a hacer en esta. En el switch 2. Port set VLAN. Con eso lo que tenemos es que hemos mandado el puerto 1. Lo hemos ubicado en la VLAN 1. Fijaros en la figura. Que el puerto 1 va a las máquinas impares. Por lo tanto, es la VLAN 1. Y vamos a mandar, perdón, el terminal. Vamos a mandar con el mismo comando el 2, puerto 2. Que como veis van conectadas las máquinas pares. Lo vamos a mandar a la VLAN 2. Y aquí igual. Ahora, si hacemos una visualización de cómo ha quedado, pues tenemos que la VLAN 1 tiene el puerto 1. La VLAN 2 tiene el puerto 2. Tanto en uno como en otro. Lo veis aquí. Y ahora vamos a utilizar, de los dos que nos quedan, el puerto 3 y el puerto 4. Voy a utilizar, por ejemplo, el puerto 3. Para que sea un puerto que pertenezca a las dos VLAN, pero no sea etiquetado. Es decir, que los paquetes cuando circulen por ese puerto, llevarán una etiqueta. Una etiqueta indicando de qué VLAN son. Eso se consigue con otro comando. En lugar de utilizar el comando port set VLAN, vamos a utilizar el comando VLAN ADD port. Primero, de nada, vamos a ver la sintaxis. Sabéis que con help VLAN podemos ver la sintaxis exclusivamente de los comandos que se refieran a la VLAN. Y veis que hay este comando, que es añadir puerto. El puerto es etiquetado, como veis aquí. Y lo que hay que indicar es primero la VLAN. La sintaxis es justo a la inversa que en el port set VLAN. Hay que indicar primero la VLAN y después hay que indicar el puerto. Pues vamos allá. VLAN, hemos dicho que vamos a utilizar el puerto 3 y lo vamos a ubicar tanto en la VLAN 1. Perdón, lo he puesto al revés. VLAN 1, puerto 3 y la VLAN 2, también el puerto 3. Si ahora hacemos VLAN create, VLAN print, perdón, veremos... Aquí nos han presentado todos, ahora sí. Aquí tenemos la VLAN 1, tenemos el puerto 1, que es no etiquetado, y el puerto 3, que es etiquetado. Ese sería el enlace troncal. Y en la VLAN 2 tenemos el puerto 2, que es no etiquetado, y el puerto 3, que es el enlace troncal, que fijaros que está en las dos VLAN. Aquí vamos a hacer lo mismo. Bueno, vamos a poner VLAN ADD Port. Vamos a utilizar lo mismo, el puerto... Perdón, primero la VLAN. La VLAN 1, puerto 3 y la VLAN 2, el puerto 3. Comprobamos que efectivamente lo tenemos correcto. Y así es. En la VLAN 1 tenemos el puerto 1 y el 3, que sería el troncal. Y el puerto 2, el VLAN 2, y el puerto 3 también etiquetado. Bien, y ahora lo único que nos queda para comprobar que esto funciona, sería interconectar S1 y S2 con un enlace. Sabéis que hay que utilizar un cable cruzado. Y hay que utilizar el puerto 3 del S1 al puerto 3 del S2. Vale. Vamos a poner, por ejemplo, que esto es troncal. Y le vamos a aceptar. Vale. Y por este enlace troncal van a circular tanto los paquetes de la VLAN 2, que corresponderían a M2, M4, como los paquetes de la VLAN 1, que es M1 y M3. Vamos a comprobar que efectivamente el circuito funciona. Vamos a hacer un pin desde la máquina 1, en el que estoy ahora, a la máquina 3. Efectivamente tiene que haber comunicación, como veis. Y si nos vamos o intentamos ir a la máquina 2 o a la máquina 4, no, porque pertenece a otra VLAN. Vale. Esto hemos comprobado la comunicación a través de los switches de la VLAN 1. Vamos a hacerlo también con la VLAN 2. Por ejemplo, desde M4 vamos a intentar acceder a M2. Vamos primero a introducir el contraseña. Y hacemos un pin a la 192.168.0.2. Y efectivamente veis que hay comunicación. Y si lo intentamos con la 1 o lo intentamos con la 3, evidentemente no hay comunicación. Es decir, que el circuito funciona exactamente igual que antes, pero hemos utilizado solamente un enlace troncal. En el caso de que dispongamos de más de un puerto libre, los switches, y haya un tráfico intenso entre estos dos switches, podemos utilizar el truco de ajustar dos enlaces troncales. En este caso utilizar el puerto 4 de S1 y S2 y definirlo en los switches también como troncal y añadirlo a las VLAN. Vamos a hacerlo, para que veáis cuál sería el procedimiento. Vamos a S1. Es muy parecido a lo que hemos hecho antes. Tendríamos que poner VLAN a DDPORT. Y en este caso utilizar en el VLAN 1 meter el puerto 4. Nos queda libre. Y también en la VLAN 2. Y aquí en el terminal 2 hacemos lo mismo. VLAN a DDPORT. Y aquí ponemos 1, 4, para que en la VLAN 1 esté el puerto 4. Etiquetado, porque hemos utilizado el comando VLAN a DDPORT. Hemos utilizado el PORT SET VLAN, que sería no etiquetado. Y aquí poner 2, 4, y ya lo tendríamos configurado. Si vemos en una cualquiera de los switches, vemos la configuración, que es idéntica. Fijaros que aquí hay dos puertos etiquetados, el 3 y el 4, en cada una de las VLAN. Es decir, que nos bastaría con añadir un enlace entre S1 y S2 en los puertos 4. También es troncal. Vamos a ponerlo aquí. Y fijaros que ahora habría dos enlaces de comunicación y los paquetes de la VLAN pueden ir por cualquiera de los dos. Pero hemos duplicado, por decirlo así, la capacidad de comunicación entre S1 y S2. Vale, y con esto vamos a dejar este videotutorial. Vamos a cerrarlo. Y en el siguiente veremos cómo, de qué forma y con qué protocolo se utilizan estos enlaces troncales. Para ello lo que haremos será cortar este enlace troncal e introducir aquí un hub y una máquina espía para poder capturar los paquetes que circulan por ese enlace. Pero eso será objetivo del siguiente videotutorial. Os espero. Hasta luego.